Si te pongo, si te pongo A ver, me entiende, me tarea A ver, se enciende, tocatea, se lo pona Y yo que sepa debajo de mi Y todo está mal, siempre sigo en mal Y yo que sepa debajo de mi Me vas a matar, y llegaré un poco Y llegaré un poco Y yo que sepa debajo de mi Todo está mal, siempre sigo en mal